Hola, buenos días. Yo soy Ana Carrillo, la asistente comunitaria de la preparatoria de Half Moon Bay y este es como pues un taller verdad para ayudarles un poquito, guiarlos a navegar en la página de ELPAC para que ustedes puedan practicar con sus estudiantes o sus estudiantes mismos, verdad, puedan ver este video para que vean cómo pueden practicar para el examen de ELPAC. Entonces nosotros les voy a ayudar un poquito a eso, pues a mostrarles en qué página pueden entrar para tomar este examen de práctica de ELPAC. El ELPAC, como saben, es este examen que toman los alumnos que su segundo idioma es el inglés. Entonces este examen evalúa a los alumnos en su nivel de inglés en cuatro áreas, en la escritura, en la lectura, en hablarlo y el escucharlo, el entenderlo. Entonces vamos a comenzar, ahorita les voy a mostrar, miren, pueden ver mi pantalla. Entonces yo ya estoy aquí en la página, esta es la página de ELPAC donde van a hacer la práctica, pero voy a entrar de nuevo para que vean, pues, como desde el comienzo, como entrar. Entonces vamos a escribir aquí arriba. Aquí pueden ver, vamos a ingresar ELPAC.org. Entonces escribí ELPAC.org. Ok, entonces le ponen ELPAC.org. Le ponen, presionan Enter en sus computadores. Y nos va a llevar a la página. Ahí estamos. Ahí está la página. Entonces, una vez aquí, van a Resources, aquí, presionan a este triangulito que está aquí, le presionan para que les dé todas estas opciones, ¿verdad? Todas estas. Entonces, el que vamos a escoger, estando aquí, va a ser el cuarto, de arriba para abajo, el cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. Este que dice, Practice and Training Tests. Entonces, presionamos ahí. Y nos va a llevar aquí, que es la página que yo tenía inicialmente. Entonces, una vez estando aquí, en esta página, vamos a, vemos que hay tres aquí dibujitos. Nosotros vamos a ir al tercero, este monito que está levantando la mano. Este es, aquí es donde vamos a estar practicando. Para, esto es para los estudiantes. Es el examen de práctica para los estudiantes. Entonces, vamos a presionarle ahí. Y vemos aquí, nos lleva a esta página. Ven que aquí dice on, on. Tienen que asegurarse que estén prendidos para poder continuar y presionarle sign in. Si está así, pues dice off, no va a funcionar. Tienen que asegurarse que le presionen, que diga on, los dos. Estén en azul, ¿ok? Y sign in. Ok, nos lleva a esta página. Y ahí vamos a seleccionar el grado. Entonces, aquí es muy importante. Aquí van a seleccionar el grado en que están. Porque de acuerdo al grado, es la prueba que, pues, van a practicar. Entonces, este taller, esta sección que nosotros estamos haciendo, es para los alumnos del noveno y décimo grado. Entonces, los alumnos del noveno y décimo grado, a esos alumnos se les administra la misma prueba. ¿Ok? Es la misma. Y a los alumnos del onceavo y doceavo grado, se les da otra prueba a ellos. Entonces, ahorita nosotros vamos a ponerle noveno grado. Porque este video es para los alumnos del noveno y décimo grado que les dan la misma prueba. ¿Ok? Después en otro, voy a hacer otro video que es para los alumnos del onceavo y doceavo. Entonces, aquí, una vez que tenemos el grado, vamos para abajo, a donde dice ELPAC Practice Test. Entonces, es aquí. ¿Ok? Aquí dice ELPAC Practice Test. Ahora, vamos a presionar aquí. Entonces, ven que hay cuatro áreas, ¿verdad? En donde, pues, ahora sí que cuatro áreas en las que evalúan a los alumnos, como les había dicho. El escuchar, que es la comprensión, ¿verdad? Que también entiendes, el labrarlo, la expresión oral, la lectura, que también leen en inglés, y la escritura, que también lo escriben. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ir en orden. Vamos a comenzar aquí en escuchar. Entonces, nos lleva aquí y damos para abajo y después seleccionamos SELECT. Después, nos lleva a este revisión de sonido y video. Entonces, aquí, vamos a presionarle aquí, PLAY, para poner el video, para asegurarnos de que nuestro sonido y el video se vean bien. ¿Ok? Que se escuche y se vea. Entonces, se escucha bien. Vamos a ponerle de nuevo. Se ve bien. Entonces, aquí abajo, ven que dice, aquí dice, sí puedo poner el video y escucharlo. Entonces, vamos, yo sí pude, vamos a presionar aquí. Si no pudieron escuchar el video o verlo en sus computadoras, le ponen aquí, que no pudieron, ¿ok? Pero yo sí pude, entonces le voy a poner aquí, aquí y continuar, aquí, continuar. Vamos, vamos, comenzar examen ahora. Entonces, vamos a presionarle ahí, ¿ok? Hagan clic. Se está cargando. Y nos lleva aquí. Entonces, miren, ven. Vamos a escuchar las instrucciones que nos van a dar y vamos a presionarle aquí para escuchar las instrucciones, que es lo mismo que está escrito aquí. Ahorita, en un momentito, les voy a traducir lo que dice. Entonces, vamos a presionarle aquí para escuchar las instrucciones. Hola, hola. So, listen carefully. Each question on the listening test has a play button. You can use the play button at any time to hear the questions again. You must answer all the questions that go with each recording before you can go on to the next recording. As you listen, you may take notes on scratch paper, or you may take notes in the notepad section of the test. When you are ready, select next to begin the listening questions. Okay, entonces, las instrucciones que dijeron fueron básicamente lo que está escrito aquí, que dice bienvenido a la sección de comprensión, o sea, de escucharlo, ¿verdad? El inglés, del examen de ELPAC. Dice, asegúrense de que su escritorio esté libre de libros, o sea, sin libros, sin mochilas, sin celulares, aparatos electrónicos, ya que estos no se pueden usar durante el examen. En la parte de escuchar, dice, van a escuchar conversaciones y presentaciones. Usen el botón este de play, de comenzar, para escuchar esas conversaciones. Dice, van a escucharlas solamente una vez. Así es que es muy importante, pues, que escuchen cuidadosamente, ¿verdad? Cada pregunta en el examen de escuchar tiene este botoncito que es de comenzar, de play. Van a usar este botón en cualquier momento para escuchar las preguntas de nuevo. Ok, entonces, sí, este, las preguntas, sí las pueden volver a escuchar. Entonces, pueden volver a presionar aquí para volver a escuchar las preguntas que les hacen. Pero las conversaciones solamente las van a escuchar, a poder escuchar una vez. Entonces, es muy importante que las escuchen, que pongan mucha atención para poder responder las preguntas. Entonces, dicen, deben responder todas las preguntas que van con cada grabación antes de que puedan pasar a la siguiente, ¿verdad? Grabación, a la siguiente conversación. También, dice, también pueden, conforme vayan escuchando, dice, también pueden tomar notas en algún papel para que, de la sección del examen, ¿verdad? También, cuando estén listos, pueden presionar el botón de siguiente o de next para escuchar la pregunta, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a darle next. Está acá, miren. Arriba, a la izquierda. La izquierda superior, acá, ¿ok? Next. Aquí le presionan. Y aquí está. La primera conversación que vamos a escuchar, dice, escucha a esta conversación entre una niña y un niño. Entonces, vamos a presionar aquí para comenzar a escuchar esa conversación. Escucha a esta conversación entre una niña y un niño. ¡Oh, no! Creo que dejé mi notificación de la química en casa. Todas mis notas están ahí. Me pregunto si debería ir a mi habitación y obtener un notificación diferente para la clase. Aquí, utiliza mi notificación de la inglesa. Después de tu clase, puedes cerrar las páginas con tus notas y dar el notificación a mí. Entonces, en esta conversación, escuchamos a una niña diciéndole al niño que se le olvidó su cuaderno de química en casa. Entonces, la niña le dice al niño que está pensando en si debe regresar a su locker o a su armario, ¿verdad? De ahí de la escuela, donde guardan sus libros, cuadernos útiles de cada clase de los alumnos, para agarrar otro cuaderno, aunque no sea de química, ¿verdad? Otro cuaderno, porque el de química lo dejó en su casa. Entonces, el niño le dice, ¡Oh, no! Le dice, yo te puedo prestar mi cuaderno de inglés. Entonces, le dice, y ya que tú, pues, termines de escribir tus notas en la clase de química, pues, puedes arrancar esas notas de química y ya me regresas mi cuaderno de inglés, ¿verdad? Entonces, vamos a la pregunta de acá. Dice, ¿qué es lo que está tratando de decidir la niña? Dice, A, si debe regresar a su locker o armario. Dice, B, si debe de comprar un cuaderno nuevo. O C, si debe terminar sus notas en casa, sus notas o apuntes en casa. Entonces, vamos a escucharle aquí, que van, básicamente les va a hacer otra vez la, esta pregunta que les dije. ¿Qué es la niña que está tratando de decidir? A, si debe regresar a su locker. B, si debe comprar un nuevo notas. C, si debe terminar sus notas en casa. ¿Qué es la niña que está tratando de decidir la niña? Entonces, ya les dije las tres opciones. Si debe de regresar a su locker, si debe de comprar un nuevo cuaderno, si debe de terminar sus notas o sus apuntes en casa. Entonces, basado en la conversación, pues, yo pienso que es la A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué la niña le dice a su, al niño, ¿verdad? Su amigo que, pues, terminó, que se le olvidó su cuaderno de, de química en casa. Entonces, dice, no sé si regresar a mi locker para agarrar otro, otro cuaderno. Entonces, es ese. Ella nunca mencionó que estaba pensando en comprar un nuevo cuaderno. Tampoco nunca mencionó que iba a terminar sus notas en casa. Entonces, la A, ¿verdad? Y, este, miren, entonces, aquí es donde, igual les digo, aquí, en este botoncito de play, es donde les dicen, de nuevo, les dicen la pregunta, las opciones, y eso sí lo pueden escuchar varias veces. ¿Qué es la niña intenta decidir? Entonces, lo pueden volver a escuchar la pregunta, las opciones, pero, ven aquí, ya no le pueden presionar. La conversación que tuvieron la niña y el niño, esa no se puede volver a escuchar, que es lo que habíamos visto en las instrucciones, ¿verdad? Que nos dijeron en un, en, hace unos minutos, no se puede volver a escuchar. Entonces, es muy importante, por eso, que pongan atención en la primera vez, porque esto no se repite, la pregunta, sí, pero, la conversación, ¿ok? Entonces, ya se dieron una idea cómo es, vamos a hacer otra, para, este, aquí, si miren, se van aquí, next, le presionamos ahí, para ver la siguiente, entonces, aquí está la otra, dice, escucha, la siguiente, conversación, entre un niño, y una niña, entonces, de nuevo, presionamos aquí, listen to a conversation, between a boy, and a girl, I'm not sure, I understood that experiment, in science class, I applied heat to the liquid, but I wasn't sure, if anything was happening, it was supposed to change color, maybe you needed to stir it a little bit more, entonces, vamos a, a repasar aquí la, la pregunta, ¿verdad? Entonces, miren, en la conversación entre el niño y la niña, es que le dice el niño a la niña, pues, que no está seguro, que entendió, el experimento de, de ciencias, que tenía que haberle puesto, heat, o este, ahora sí que, lumbre, ¿verdad? al, al líquido, o calor, al, al humo, al, al líquido, al líquido, pero, este, dice que no, este, la, la niña, le dice, eh, que el líquido, o, pues sí, que debió haber cambiado de color, y no, al parecer, no cambió el de él, ah, entonces, por eso es que no, no sabe si, si, si lo hizo bien, si lo entendió, ¿verdad? Entonces, vamos a, ah, y le dice la niña, tal vez no lo batiste bien, ah, entonces, vamos a, escuchar la, la pregunta. ¿Qué problema did the boy have in science class? A, he did not have anything to stir with. B, the liquid in his experiment did not change. C, he applied too much heat to the liquid in his experiment. Entonces, entonces, así, ya se dan una idea, de, de cómo es, ah, vamos a poner, este de aquí, que tal vez le puso mucho, mucho heat o mucho humo, ¿verdad? Al líquido en su experimento. Ah, entonces, le damos next, acá. Ok. Entonces, vamos a escuchar a esta conversación, aquí de nuevo, para escuchar la conversación. Entre un niño y una niña. Miriam, por favor, envíame unos napkins, rápido. I just tipped over my water bottle, and it got all over my science report. Here, let me help you clean it up. I guess that's the risk you take when you work on your homework while we're eating lunch. Entonces, el niño de esta conversación, le dice a la niña, pásame unos servilletas, se me tiró, pues la bebida, ¿verdad? Entonces, le dice, se le tiró la bebida, en el reporte de ciencias, que había, en su tarea, que había hecho. Entonces, le dice la niña, pues que ese es el riesgo, ¿verdad? De hacer su tarea, mientras comen el almuerzo. Entonces, acá, la pregunta dice, ¿por qué está, pues algo molestó el niño? Y las respuestas están aquí, las opciones. La A dice, ¿por qué no hizo el reporte de ciencias? B, porque se le olvidó el almuerzo. C, porque se le tiró la bebida en su tarea. Entonces, sería la C, ¿verdad? Vamos a escuchar. Aquí, le presionan para escuchar, pues, esta pregunta, y las opciones. ¿Ok? Oye, upset. A, he did not do his science report. B, he forgot to bring his lunch. C, he spilled a drink on his homework. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos la respuesta seleccionada, vamos a presionar, next. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Para escuchar la conversación, presionan aquí. Una vez que escuchan la conversación, presionan acá para escuchar la, la pregunta, y seleccionan una respuesta. ¿Verdad? Y de nuevo, y miren, acá está otra pregunta. y acá está otra. Y entonces, presionan, next. Bueno, una vez que, ¿verdad? Seleccionan. Y ahorita, nomás estoy dándoles ejemplo, de seleccionar, porque vamos a pasar a la otra sección. Entonces, una vez que seleccionan sus respuestas, presionan next. Y se está cargando. Y ya. ¿Verdad? Entonces, vamos ahora, a, ir a la otra sección. Entonces, de nuevo, aquí, para repasar, sign in. y seleccionan aquí el grado. Ahorita que le salga, se está cargando. Listo. Al noveno grado, aquí. Para abajo, a buscar el ELPAC, practice test. Entonces, ya ahí sí, ya practicamos esta parte, de listening, ahora de speaking. Vamos para acá. select. Next step. Entonces, ya aquí. Dice, audio en video checks. Entonces, vamos a revisar que el audio y el video se escuche, o se escuche y se vea, pues, ¿verdad? En este caso, nada más, aquí vamos a hacer, la, checar el audio, que podamos escuchar. Entonces, vamos a presionarle aquí, para asegurarnos que funcione el sonido. Entonces, sí, efectivamente, si se escucha, entonces, el siguiente paso es presionarle aquí. Sí, escuché el sonido. Si no escucharon, le presionarían aquí, pero, pues, aquí lo escuchamos, ¿verdad? Y ahora, revisar el, el dispositivo para grabar. Entonces, aquí, vamos a asegurarnos que está funcionando, que funciona esto, es para, es un, este microfonito. Entonces, aquí están las instrucciones para revisar. Revisar eso. Y dice, uno, comienza grabando, presiona el botón del micrófono, o sea, esta. Segundo, dice, describe lo que estás usando hoy, que llevas puesto. El tres, dice, cuando termines, presiona el botón de stop, o el botón de parar. El cuatro, dice, escúchate, escucha tu grabación, y presiona, eh, presionando, ¿verdad? El botón de play. ¿Ok? Entonces, primero, el número uno, comenzar, eh, por presionar este botón del micrófono. Y, bueno, voy a decir lo que llevo puesto. Llevo puesto unos jeans, unos pantalones de mezclilla, llevo puesta una blusa rosa, y un suéter morado. Y, pues, también tengo unas botas, eh, calientitas cafés. Vamos a presionar aquí, para parar. Y, ahora le presionamos a este botoncito de play, para escucharlos, lo que grabamos. A ver si se escucha. Y, bueno, voy a decir lo que llevo puesto. Llevo puesto unos jeans, unos pantalones de mezclilla, llevo puesta una blusa rosa, y, ok, si se escucha, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí, si escuché mi grabación. Si no, eh, si no hubiera podido escucharme, lo hubiera presionado aquí. No escuché mi grabación. Pero si lo escuchamos, entonces, aquí. Y, continuar. Ahora nos lleva a esta página. Vamos a, aquí abajo, en este botoncito, donde dice, begin test now. Comenzar examen ahora. Ahí. Ahí. speaking test. Entonces, entonces dice examen de expresión oral, ¿verdad? De hablar. Entonces, vamos aquí. Next. y nos lleva a este dibujo. Ok. Entonces, no, no veo aquí instrucciones, pero supongo que, pues, les van a decir, las personas que les administren el examen, en este punto, me imagino que les van a decir, miren, en esta pregunta tiene cuatro partes. Entonces, me imagino, miren, hay cuatro situaciones diferentes que están, que están pasando en esta misma foto, en este mismo dibujo. Entonces, miren, aquí pasa algo, aquí pasa otra cosa, aquí otro, y aquí otro. Entonces, son cuatro situaciones diferentes. Supongo que les van a decir, les van a preguntar que describan cada situación que está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que es eso, pero sí les van a hacer preguntas sobre lo que ven aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a practicar de nuevo, saben que para grabar su respuesta, aquí es donde van a grabar su respuesta a cada pregunta. Entonces, van a presionar a este micrófono. para decir, dar su respuesta, ¿ok? Y luego, le van a apretar al botón de stop para ya dejar de, cuando terminen de dar su respuesta. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a decir lo que está pasando en esta parte, en esta situación. Entonces, la chica, a ver, vamos a presionarle. la chica está sacando prestada una computadora portátil en la biblioteca. la chica está sacando prestada una computadora portátil en la biblioteca. ok, entonces, ahí está. Obviamente, las respuestas van a ser en inglés, porque el examen es para medir su nivel de inglés, ¿verdad? Entonces, yo lo hice en español, pues para darles el ejemplo a ustedes, los padres, pero va a ser en inglés, realmente. Entonces, miren, ya está, ya quedó grabada ahí mi respuesta. Vamos a la 2. Miren, efectivamente, se puso la palomita porque la respuesta quedó ahí grabada. Entonces, ahora vamos a la número 2. En la número 2 describiría lo que está pasando acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a grabar algo. Le presionamos aquí. La chica está buscando un libro para su clase de inglés. Le presionan aquí para parar la grabación. Y ya quedó. Y luego le presionan en este triangulito otra vez para escuchar su grabación. La chica está buscando... Ok. Entonces, entienden el concepto, ¿verdad? Luego el 3. Lo mismo, describirían otra situación, por ejemplo, lo que está pasando aquí con estos 3 chicos, ¿verdad? Y le presionan aquí para grabar su respuesta. Una vez que dicen su respuesta, presionan en stop y queda grabado. ¿Ok? Y para asegurarse, le presionan aquí para saber que quedó grabada su respuesta. Ok. Entonces, comprenden eso. Ahora, y así es en esta parte de escuchar, ¿verdad? Ahora vamos para atrás. Y ahora vamos a hacer... Entonces, nos llevó, nos devolvió acá. Vamos a ir a este botoncito que dice sign in otra vez. Ok. 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 Seleccionan el grado del noveno. Nosotros estamos haciendo el noveno. Y vamos para abajo a buscar donde dice ELPAC practice test. Entonces es este. Entonces ya repasamos un poco cómo es la parte de escuchar, de hablarlo. Y ahora vamos a la parte de lectura, que es aquí. Reading practice test. Le presionamos aquí. Y nos va a llevar ahorita a la página. Sí. Vamos para abajo. Miren. Así sale. Así sale. Y luego en select. Aquí. Entonces de nuevo vamos a asegurarnos que se escuche y se vea este video. Ok. Le presionamos aquí. Este triangulito. Está lento. Pero sí se escucha. Entonces se escuchó. Si no. Le ponemos aquí. Le presionamos aquí. Dice si se puede escuchar. Y el dedo. Le presionamos ahí. Y luego aquí. Continuar. Continuar. Y ahora aquí. Begin test now. Comenzar examen ahora. Gracias. Se está cargando, está un poco lento. Y nos lleva acá. De nuevo vamos a escuchar las instrucciones. Le presionamos aquí este trangolito. Las instrucciones son las instrucciones y las instrucciones. Si quieres cualquier dirección que te lees durante el test, solo pregúrese. Cuando estés listo, seleccione el siguiente para comenzar las preguntas de lección. Ok, entonces ese audio básicamente es lo que está aquí, lo que está aquí escrito. Y dice, bienvenidos a la sección de lectura del examen de ELPAC. Asegúrense de que sus escritorios pues estén libres, ¿verdad? De libros, mochilas, celulares, dispositivos electrónicos, ya que estos no se pueden usar durante el examen. Entonces asegúrense que no tengan nada de esto en su escritorio. En esta parte del examen van a leer algunos pasajes y responder algunas preguntas acerca de estos pasajes. Algunos pasajes pueden ser ensayos de alumnos. Los ensayos de alumnos pueden contener errores. Deben responder todas las preguntas que van con cada pasaje antes de que puedan avanzar al siguiente pasaje. Si quieren que se les lean las instrucciones durante el examen, solo pregunten. Cuando estén listos, seleccionen Next o Siguiente para comenzar las preguntas de lectura. Ok, entonces si quieren alguna, en algún momento, algunas instrucciones que pues se les lean, pueden preguntar y muy importante que respondan todas las preguntas de los pasajes. Ok, antes de seguir al siguiente. Vamos a acá, en esta flechita, Next. Entonces, miren, dice, lee el texto, después responde las preguntas. Entonces, primero, tienen que leer esto, este pasaje, este texto, y tendrán que responder esta pregunta, la dos, la tres. Ok, entonces es importante que se fijen, a veces hay más de una pregunta. Entonces, en este caso hay tres. Entonces, miren, vamos, supongamos que lo leímos, y leen la pregunta, seleccionamos que sea, ¿verdad? En este caso es nada más para, miren, ven cómo se pone en azul cuando ya contestan la pregunta. A ver, ajá. Ok, entonces, ya que tienen las tres preguntas, le presionan Next. Ok, y así es. Vuelven a leer. Y, escogen las preguntas que mejor, pues, tengas en loco. Ok. Y, Next. Ok. Bueno, entonces, vamos a ir para atrás, y vamos a repasar la última sección, que es la sección de escritura. Entonces, nos llevo otra vez acá, y le ponemos Sign In. Seleccionamos el grado. Presionamos aquí, presionamos aquí, y vamos para abajo, noveno. Entonces, acuérdense que estamos haciendo la práctica del noveno y décimo grado, que es la misma prueba que se les dan a los alumnos del noveno y décimo grado. Entonces, por eso estoy poniendo noveno grado. Ok. Vamos para abajo. Y vamos acá. Miren, si ven aquí, ven, dicen, aquí dice, examen de práctica de ELPAC, en la sección de escuchar, para los grados noveno y décimo. Ok. Igual acá. Noveno y décimo grado. Noveno y décimo grado y noveno y décimo grado. Ok. Entonces, es el mismo examen. Por eso, este video es para los de noveno y décimo grado. Es por eso que estoy poniendo, cuando me pide el grado, pongo noveno. Ok. Entonces, vamos a aquí para practicar el examen de escritura, que es el último que nos falta. Presionamos. Y esto sale. Y presionamos select. Ok. Entonces, ahora de nuevo, vamos a asegurarnos que se escucha bien. Ok. Le presionamos aquí. Es que está lento el internet. Pero, a ver si se escucha. Ahí está. Ok. Entonces, si se escucha, se ve, ponemos aquí. Así que sí puedo ver el video y escuchar el sonido. Ahí. Y continuar. Dice comenzar examen ahora. Presionamos ahí. Y. 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 Se está cargando. Está muy lento. A ver si ya. 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 Ahí está. Ok. Entonces, vamos a escuchar las instrucciones de aquí. Vamos a escuchar esto, que les digo, es básicamente lo que está escrito aquí. Vamos a escucharlo. La presionamos aquí. Welcome to the writing section of the ELPAC test. Make sure your desk is clear. Of all books, backpacks, cell phones, and electronic devices. These may not be used during the test. Each question on the writing test has a play button. You can use the play button at any time to hear the questions again. In this part of the test, you will type your responses to questions in the boxes provided. When you are ready, select Next to begin the writing questions. Make sure to answer all questions in English. Ok. Entonces, dice, bienvenidos a la sección de escritura del examen ELPAC. Asegúrense de no tener nada en su escritorio, no tener libros, mochilas, celulares, aparatos electrónicos. Estos no pueden usarse durante el examen. Cada pregunta del examen de escritura tiene un botón de play, este, para escuchar. Dice, pueden usar el botón de play en cualquier momento para escuchar de nuevo, nuevamente la pregunta. Entonces, pueden volver a escuchar la pregunta presionando este botoncito que les va a aparecer. En esta parte del examen pueden escribir sus respuestas a las preguntas en las cajitas que se les provee. Ok. Entonces, en cada pregunta les va a aparecer así como una sección, una cajita en donde pueden ahí escribir la respuesta. Cuando estén listos, seleccionen Next o Siguiente para comenzar las preguntas de escritura. Asegúrense de responder a todas las preguntas en inglés. Ok. Acuérdense que es la prueba en inglés, entonces tienen que ver todo lo que respondan en inglés. Ok. Vamos a comenzar y vamos a esta flequita, Next, que es Siguiente. Presionamos y nos lleva a el examen. Entonces, vamos a practicar este. Ok. Miren, vamos a presionar aquí para escuchar las instrucciones o el pasaje. A ver qué nos dicen. Imagine that you and a partner are going to describe a picture. Your partner has started writing a paragraph about the picture. The paragraph may contain errors. Read your partner's paragraph and then follow the directions for answering the two questions. Entonces, básicamente nos leyeron esto. Estas son instrucciones que nos van a dar para saber qué hacer. Este audio básicamente leyó estas instrucciones. Entonces, se las voy a leer, se las voy a traducir lo que lo que dijo. Dice, imagina que tú y tu pareja o tu compañero, verdad, van a hacer o van a describir una un dibujo o una foto. En este caso, es este dibujo que está aquí. Este dibujo. Ok. Dice, imagina que tú y tu compañero van a describir un dibujo. O sea, este dice, tu compañero ha comenzado a escribir un párrafo sobre el dibujo. El párrafo puede contener errores. Lee el párrafo de tu compañero y después sigue las instrucciones para responder dos preguntas. Las dos preguntas que están acá. Esta y acá está otra. Entonces, vamos a leer el párrafo que escribió nuestro compañero sobre este dibujo. Ok. Acuérdense que dice que puede contener errores. Vamos a leer. Entonces, dice, the students are in a group. The teacher is explaining at one student what to solve a problem. Two other students are working together. They are doing calculations to find an answer. Entonces, sí, efectivamente, pues sí, al leerlo se pueden dar cuenta. Hay unos errores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Esto fue lo que se supone que escribió nuestro compañero sobre este dibujo. Vamos a traducirlo. Dice, los dos estudiantes están, o dice, los estudiantes están en un grupo. El maestro está explicándole a un estudiante qué problema resolver, qué resolver un problema. Algo así dice. O sea, hay un error ahí. Dos otros estudiantes están trabajando juntas. Están haciendo calculaciones para encontrar una respuesta. Entonces, vamos a escuchar esta pregunta primero. Read the following sentence from your partner's paragraph. The sentence has two errors. In the box, rewrite the sentence correctly. Ok. Dice, lee la siguiente oración del párrafo de tu pareja. Dice, la oración tiene dos errores. Entonces, en la caja, él vuelve a escribir la oración correctamente. Entonces, dice, the teacher is explaining at one student what to solve a problem. Esta oración es la misma de aquí. Miren, se pueden ver. Es una oración que escribió nuestro compañero, ¿verdad? Que dice. Entonces, hay dos errores. Aquí dice que hay dos errores. Entonces, aquí debemos de volver a escribir esta oración de una forma correcta. Ok. Tenemos que hacer las correcciones. Entonces, vamos a escribir. Entonces, esta oración es la oración de una forma correcta. Aquí dice las correcciones. Le quité at one student is explaining at one student y puse is explaining a student how. En vez de what, que a resolver un problema, le puse cómo resolver un problema. Entonces, esa fue la corrección que yo hice. Ok. Ahora, si dice, el maestro le está explicando a un alumno cómo resolver un problema. Ok. En vez de qué resolver un problema. Y aquí también esto no iba. At one student no suena bien. Ok. Entonces, esas fueron las correcciones que le hice. At one, lo quité y puse, lo sub, lo, 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 lo quité y en vez de eso puse a student a. Y aquí en vez de what, puse how. Ok. Entonces, ya está. Vamos en el dos. Entonces, aquí dice, en la caja, dice, escribe una nueva oración para describir qué están o qué pueden hacer los estudiantes después. Ok. Entonces, pueden volver a leer el pasaje y pueden agregar otra, dice, otra nueva oración diciendo qué es lo que los alumnos van a hacer después. Ok. Entonces, aquí escriben su respuesta y ya está. Ok. Entonces, eso es todo. Ya terminamos con estar en la última sección de escritura. Ya tienen una idea más o menos, ¿verdad? De cómo es. Ok. Entonces, otra cosita que quería mencionarle en esta parte de la sección de escritura. Es muy importante porque hay algunos errores que deben evitar que usualmente cometen los alumnos cuando toman este examen de ELPA, que en la parte de escritura. Tienen que asegurarse de usar letras mayúsculas, como por ejemplo, miren, vamos aquí. Letra mayúscula, como miren, por ejemplo, al inicio de una oración, también cuando están usando nombres propios. Entonces, es muy importante, ¿ok? También usar los puntos al final de una oración, también usar coma cuando hay una pausa. O sea, entonces, estén al tanto de eso, usar las letras mayúsculas al inicio de una oración o cuando sea necesario, cuando usan, no sé, un nombre propio, ¿verdad? Y también los puntos, les digo, al final de las oraciones, no hacer como muchas oraciones y no poner los puntos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. También tienen que asegurarse de incluir las suficientes oraciones que les piden en los párrafos, porque a veces escriben muy poquito. Les piden un párrafo, no sé, siete, ocho, nueve oraciones y escriben, no sé, tal vez tres. Entonces, es muy importante eso, que escriban lo suficiente, lo que les piden, ¿ok? Ahí les, usualmente les dicen el mínimo de oraciones que requieren, entonces no escriban menos de eso, ¿ok? Y también, a veces no, otro error que cometen es que no responden todas las preguntas que les hacen. Por ejemplo, si les preguntan, ¿cuál es el, cuál es el, no sé, el animal favorito de la niña y por qué? A veces nada más responden a la pregunta de cuál es el animal favorito de la niña y no responden el por qué, ¿verdad? Entonces, es muy importante responder todas las preguntas, ¿ok? No nada más, a veces hacen preguntas que vienen muchas partes. Entonces, asegúrense de responder a todas las preguntas en esta sección y también no brincarse palabras comunes a la hora de escribir. Asegúrense de escribir completamente las oraciones, ¿ok? Oraciones completas es muy importante para que no les quiten puntos. Y también tienen que asegurarse de expresar una opinión clara, dar su opinión y dar las razones que respaldan esas ideas de ustedes, esas opiniones. Entonces, es muy importante porque a veces para las preguntas donde tienen que dar su opinión, dan alguna respuesta, por ejemplo, de lo que piensan, de cuál es su opinión, pero no dan las razones por qué. O sea, no dan, no dan unas razones claras que respalden ese razonamiento o esa opinión que tienen ustedes. Entonces, en todas estas cositas que les acabo de decir, es muy importante que esas cosas, ya que les quitan puntos cuando no lo hacen completo o no lo hacen bien, ¿verdad? Como, por ejemplo, esas letras mayúsculas, los puntos al final de las oraciones. Son cositas pequeñas, pero les restan puntos. Entonces, es muy importante, ¿ok? Y también muy importante que vuelvan a leer las instrucciones. A veces entendemos mal al principio y nos quedamos con una idea y por eso hacemos algo mal. Entonces, es muy importante, si no entienden, volver a leer y volver a leer para que entiendan muy bien las instrucciones. Y también, antes de entregar su trabajo, volver a leer lo que ya escribieron, ¿ok? Volver a leer sus respuestas antes de, para asegurarse que es lo que ustedes quisieron decir y para asegurarse de que no hay problemas menores, volver a leer. Y asegurarse de que contestaron todas las preguntas y que están lo suficientemente largas, ¿verdad? O que contestaron las oraciones completas. Entonces, asegurarse todo eso, ¿ok? Es muy importante volver a leer todo antes de entregarlo. Porque a veces cuando nosotros volvemos a leer lo que ya escribimos, nos damos cuenta que pusimos algunas cositas mal, ¿verdad? Nos damos cuenta de algunos errorcitos. Entonces, es muy importante todo eso, ¿ok? Y, este, eso es todo. Muchas gracias por haber, este, pues ahora sí que he visto este video. Ojalá lo vean. Es muy, muy importante y les va a, los va a guiar mucho de cómo, ojalá les, les sirva esto de mucho y mucha suerte en el examen de ELPAC. Bueno, muchas.